Luar Ay, ya Se, se, se Desde que salí so relevante Mi música la escuchan babies y maleantes Y no te hagas el loco nene no te espantes Que mientras tú te embobas mi música se expande Quiero vivirla millonario, adiós Lleno de fecha el calendario, adiós Mira lo que me convertí No gasté nada baby, todo lo invertí Quiero vivirla millonario, adiós Lleno de fecha el calendario, adiós Mira lo que me convertí No gasté nada baby, todo lo invertí Ok, aquí vamos otra vez Rompiéndola desde los 16 Yo no te veo pero tú me ves Y eso que no tengo un Mercedes Benz Ey, yo tiro siempre a ganar, mi flow nunca es regular Ya, yo no te quiero pisar, no te quieras atravesar Ya, oh ya, solo para mí el dinero Ya lo compartí y no solo Para papi y mami yo nací otra baby, también ya la invertí Voy a vivirla millonario, adiós Ey, yo sigo en la mía Ey, yo sigo en la mía Yo sigo en la mía, no le voy a bajar Quiero vivirla millonario, adiós Lleno de fecha el calendario, adiós Mira lo que me convertí No gasté nada baby, todo lo invertí Yeah, yeah, yeah Voy a vivirla millonario Y repartirlo a todo el barrio ¿Dónde está la gente mía? La gente mía La gente mía La gente mía Después que tenga millones Ahora yo quiero billones Para cerrarle la boca A todos estos cabrones Y que se mueran de envidia Todo el que te traicione Y si no lo quieres conocer No hagas que lo presione Esto es México Y obvio que a estos códigos tú no le llegas Las mujeres se viran Pero me tiro a la de prensa Dios bendiga a todos que están tras las rejas Empezaron las clases Todos saquen sus libretas Money, easy money baby Llegar en camionetas Y que todas pidan baby Saben que tengo aceite Las nenas que se me afeiten Vamos a hacernos millos El ambiente ya se siente Gracias a todos mis haters de corazón Sin ustedes no serían lo que hoy yo soy Seguimos trabajando y para arriba es que yo voy Y que Dios me bendiga de la envidia siempre Y hoy, y hoy, y hoy, y hoy, y hoy, y hoy, y hoy Quiero vivirla millonario, ario Lleno de fecha el calendario, ario Mira lo que me convertí No gasté nada baby, todo lo invertí L-A-L-A Luis Arambula Tú sabes quién está aquí La fucking verdadera química Ey Luis Argan Go hard Nota inmortal Baby Dior Baby Dior Baby Dior Baby Dior La verdadera química Ah No hay lógica Ah No hay lógica Lleno de fecha el calendario, ario Ario No gasté nada baby, todo lo invertí Y 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 Gracias por ver el video.